El equipo de veteranos de Guadalcanal y la escuadra de delegados de la Liga Euskadi Escapuzalco se dieron un agarrón en el marco de la vigésima primera edición del torneo por una sonrisa, empatando 4-4 con una feria de goles y emociones que mantuvieron al filo de la butaca a las decenas de aficionados que se dieron cita al Deportivo Ceilán. ¡Gracias! 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 Gracias.